Y se despide El City Park de Encarnación El mayor marca de diversiones Y se despide, se despide Y no se la pierda Y que de juegos porque ahí tenés que probar Tenés que probar el famoso rotor giratorio A más de 80 kilómetros por hora Te subís con un peinado y te bajás con otro peinado El rotor giratorio Además que tenemos El Twister Rueda gigante El carrusel Para todos los chicos Simpático dragoncito Y motos de carrera Y abrirse el carrusel Y la cama elástica Para saltar, saltar Y saltar con que alcanzarse ¿Y qué podía faltar? Estamos despidiendo De la querida ciudad De Encarnación Con el City Park El mayor marca de diversiones Te estamos esperando porque no estamos ya despidiendo Te esperamos en la despedida del City Park Que otro no te gane Que otro no te gane No te esperan No te esperan No te esperando